¿Cómo perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo en mujeres? Yo sé que quieres lograr resultados así como nuestras chicas del Método Trainer. Por ello es que necesitas urgente evitar este error. Y es que a diario veo este error cometer a muchas mujeres en el gimnasio. Y probablemente tú también lo estás haciendo y no lo sabes. No queremos que te suceda lo mismo que el año pasado en donde no lograste resultados. Así que si quieres dejar de tener un glúteo plano o flácido, te pido mucha atención a este video para que logres al fin el cambio que tú quieres. ¿Y por qué te voy a escuchar? Porque muy aparte de que llevo más de 10 años en el mundo fitness y llevo capacitándome constantemente según lo que dice la ciencia, en mi empresa Trainer ya ayudamos a miles de mujeres en todo el mundo a estar en forma. Ya sea si entrenas en gimnasio, en casa, mujeres solteras o con hijos, jovencitas o mujeres más mayores que por su edad pensaron que ya era demasiado tarde, a todas pudimos ayudar. Así que créeme, sé de lo que hablo. Y sé que te podemos ayudar. Sí, Anthony, es que me está con una chica piernona. Por eso, mami, hay que superarnos en todo sentido. Tú tienes que lucir muchísimo mejor, pero no para regresar con ese tóxico. Si no es por ti y para ti y para que tus futuros pretendientes o tu pareja actual esté obsesionado con tu cuerpo. Por placer no vas a estar comiendo y comiendo. Eso te hace mal a tu salud y también a tu grasa. Así que no te pases, ¿ok? Focus. Si quieres añadir centímetros a tus piernas y glúteos, tener unos hombros redonditos, una espalda sexy, recuerda que todo eso es músculo. Y para ganar músculo necesitas entrenar con pesas. Pero si todas las chicas que van al gimnasio entrenan con pesas, entonces no es un problema de entrenamiento. Es un problema de comida. Si comes lo que tu cuerpo necesita, vas a ganar músculo. Y contrario a lo que muchas chicas hacen para estar en forma, es que comen muy poquito. Comen super light. El déficit calórico es extremo. Es decir, sus proteínas, carbohidratos y grasas están por los suelos. Por lo que si quieres ganar músculo y perder grasa, es muy probable que necesites comer o más proteínas, o más carbohidratos, o más grasas. O quizás más de los tres. Pero lo que sí te digo es que para lograr un cuerpo con curvas y tonificado, no necesitas estar pasando hambre. Necesitas comer. Necesitas energía. Al tener más energía, puedes estar más fuerte en tus entrenamientos de pesas. Y eso te ayudará a estimular más tus músculos para que los desarrolles. Si, por ejemplo, hoy hiciste empuje de cadera 20 kilos por 10 repeticiones, y de aquí a 6 meses sigues haciendo 20 kilos por 10 repeticiones, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo se supone que vas a progresar si estás comiendo muy poquito? Cada semana o dos semanas necesitas estar más fuerte. En vez de hacer, en este caso, 10 repeticiones, 11 repeticiones. Y así poco a poco. La clave es que vayas superando lo que hiciste anteriormente. Ahora, ¿qué tanto comer? Eso descubrirás el día de hoy. Pero primero necesitamos determinar cómo te encuentras ahora mismo. Yo sé, quieres ganar músculo, pero quizás aún tienes grasa o mucha grasa que quisieras perder. En ese caso, hay que ser estratégicos. Porque no solo quieres desinflarte toda flácida y débil. Quieres estar sexy y tonificada, ¿cierto? Entonces, en vez de pensar en bajar mucho las calorías, busquemos tener solo un pequeño déficit calórico. De hecho, ni cuenta te vas a dar que estás comiendo menos. Y después de ver unas 4 semanas cómo reacciona tu cuerpo, podrías consumir tus calorías de mantenimiento. Es decir, más comida. Pues estamos hablando de la cantidad de comida con la que no subes ni bajas de peso. Y así estarías perdiendo grasa y ganando músculo. Ahora, hablemos de los entrenamientos. Dos tercios de las rutinas que realices necesitan ser ejercicios compuestos. ¿Cuáles son? Los empuje de cadera, sentadillas, zancadas, peso muerto, la hack squat, la péndulo squat. Es decir, ejercicios en donde intervienen varios grupos musculares al mismo tiempo. Y el otro tercio de tus rutinas sí pueden ser ejercicios de aislamiento. Claro ejemplo, las patadas. ¿Y por qué recalco esto? Porque las patadas gastan pocas calorías a comparación de un empuje de cadera, que gasta mucho más. Y como queremos estimular mucho más nuestros músculos y quemar la mayor cantidad de calorías posibles, por ello, en este tipo de ejercicios necesitas volverte más fuerte y hacer más de estos en tu rutina. Y así, al aumentar los pesos que levantas, vas a desarrollar más músculo. Eso significa que va a aumentar tu metabolismo y vas a quemar más calorías que antes. Entonces, aplicando la sobrecarga progresiva, la barra de las calorías que quemas va a aumentar, haciendo que puedas comer un poco más. Y a que pese a comer un poco más, seguirías en déficit calórico. Por ello, es muy importante para ti que quieres ganar músculo y perder grasa, que no pases hambre. Necesitas energía. Pero, Anthony, ¿cuánto comer? Para ello, tú puedes buscar en cualquier calculadora o aplicación de calorías cuánto consumir al día y te lo van a dar. Pero el gran detalle es que, por lo general, te van a hacer bajar muchísimo las calorías para que dices que logres resultados. Por lo que tengo un regalo para ti. Te voy a hacer conocer gratis las calorías y los macronutrientes que tú necesitas acorde a tu objetivo. Sabrás cuántas proteínas, carbohidratos y grasas consumir al día según el método que nosotros aplicamos en nuestras alumnas para que logren resultados en menos tiempo, ganando músculo, perdiendo grasa y, lo más importante, logrando mantener los resultados en el tiempo. Ellos, por ejemplo, aplicamos con Zadid de Perú o Josefa de Estados Unidos. Y no solo eso, pues primero, antes de darte tus calorías y macronutrientes, tendrás acceso a una llamada completamente gratis en donde vamos a analizar todo lo que estás haciendo para perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Identificaremos los fallos y te daremos soluciones individualizadas para ti para llevar tu físico al siguiente nivel. Aquí abajo en la descripción o en el primer comentario fijado encontrarás un botón donde podrás separar tu llamada completamente gratis con nosotros y además podrás conocer tus macronutrientes y calorías, proteínas, carbohidratos y grasas acorde a tu objetivo. Si bien nosotros queremos ayudar a la mayor cantidad de mujeres posibles, pero nuestro tiempo es limitado. Además, esta llamada es gratis. Ya te imaginarás que no podemos aceptar a todas, por lo que aplica aquí abajo si y solo si estás 100% decidida a mejorar tu físico. Separa tu llamada gratis y tus macros aquí abajo ya mismo y será un gusto poder ayudarte.